Qué bueno que puedan estar conectados el día de hoy. Mi nombre es André Molina, yo soy el pastor de Local Church. Y hoy es Local en Casa, y sé que algunos de ustedes están en una casa al frente de un televisor, otros estarán al frente de una pantalla compartiendo con otras personas. Pero esta es la manera que nos encanta hacer iglesia, porque Jesús hizo iglesia alrededor de la mesa. Jesús iba a la casa de personas y se sentaba y enseñaba, y aparte de enseñar, compartía, y aparte de compartir, tenía conversaciones. Al final de la charla, vamos a tener todos un espacio en el cual vamos a poder compartir lo que aprendimos, lo que sentimos, lo que nos llevamos para nuestra vida. Y no hay mejor manera que aprender que cuando nosotros enseñamos, cuando nosotros nos abrimos y compartimos. Así que espero que al finalizar la charla, cada uno de ustedes pueda ser vulnerable y que pueda realmente compartir lo que ustedes se llevan de la charla de hoy. Bueno, vamos directo al tema del que vamos a hablar hoy. Y hoy vamos a hablar acerca de la preocupación y de la angustia. Hemos venido hablando como Jesús, cuando habló con sus discípulos en el Semón del Monte, les estaba dando una visión de cómo, hacia dónde debían ser transformados. Y Jesús sabe que no importa la temporada, no importa la época y no importa el año, siempre íbamos a luchar con este sentimiento y esta sensación de la angustia y de la preocupación. Y Jesús quiere hablarle a sus primeros seguidores. Y en la medida en que le habla a sus primeros seguidores, también nos habla a nosotros. Y un poco el mensaje es cómo debemos manejar la preocupación y cómo debemos manejar la angustia. Y ese es el mensaje de hoy. El mensaje es cómo lidiar con la angustia y cómo trabajar con la preocupación. Entonces, vamos directo al mensaje. El mensaje, vamos a estar leyendo Mateo, ¿cierto? Que es el Semón del Monte. Y estamos haciendo un estudio del Semón del Monte y vamos siguiendo en orden. Y ahora vamos a Mateo 6.25. Y Mateo 6.25 dice lo siguiente. Por eso les digo, no se preocupen por su vida, que comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Fíjense en las aves del cielo. No siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? Jesús le está hablando a sus discípulos, le está hablando a sus primeros seguidores. Y les está dejando una profunda enseñanza, les está mostrando la visión que deben de tener frente a la preocupación y la angustia. Hay algo que tenemos que tener en cuenta y es el contexto en el que nosotros estamos. Y es que la cultura nos ha llevado a tener una pasión por querer cosas materiales, por acumular cosas. Todos tenemos ese anhelo. Y aparte de eso, tenemos la sensación de que tener más es mejor. Y a esto, a esto tenemos que sumarle la velocidad en que vivimos. Porque esos elementos de querer más cosas y de la velocidad, hace que nos sintamos fracturados en este mundo. Nos hace sentir solos, nos hace sentir que algo nos falta, nos hace sentir con ansiedad. Y Jesús en el sermón del monte estaba dando un mensaje, un mensaje claro con el cual nosotros podíamos enfrentar la preocupación y la angustia. Y es que Jesús en el sermón del monte, en los versículos que acabamos de leer, él estaba haciendo un llamado a vivir una vida de simplicidad. Simplicidad. Y la simplicidad trae sanidad y paz a nuestra alma. La simplicidad nos ayuda a ver las cosas materiales por lo que son. Son bienes que mejoran la vida, no que oprimen la vida. En esos momentos las personas se vuelven más importantes que las posesiones. Debemos reconocer que la simplicidad nos ayuda a vivir vidas más íntegras. Tú y yo como seguidores de Jesús tenemos un llamado a la simplicidad. Y era lo que Jesús les estaba transmitiendo a sus primeros seguidores, a sus primeros discípulos. Y hoy, claro, hoy yo te pregunto, es como, ¿qué te preocupa? ¿Qué te angustia? Y pueden ser varios temas, pueden ser varias situaciones. Y Jesús lo conoce, Jesús sabe lo que estás viviendo. Y Jesús, el mensaje que nos da a todos que vivimos con angustia y con preocupación es, abraza la simplicidad. La simplicidad es un llamado de Dios. La simplicidad es un regalo que nos da Dios a nuestras vidas. Es un regalo que debemos abrazar sabiendo y reconociendo la gracia que Dios tiene por nosotros. La simplicidad. Y miren, este llamado a que vivamos en simplicidad es un llamado para que nosotros podamos encontrar silencio en los corazones, en nuestros corazones, que tanto lo necesitamos. La simplicidad es dada a nosotros por Dios de manera gratuita, por gracia. Y la simplicidad nos permite estar ubicados, estar ubicados en el lugar donde Dios nos hablará y nos guiará. Y miren lo que dicen los versículos, porque cuando nosotros tenemos simplicidad en nuestras vidas, nos ubicamos en un lugar donde Dios nos va a mostrar hacia dónde movernos y cuál es la respuesta a las necesidades que yo tengo. La simplicidad. Y miren lo que dice en el texto, porque el texto es brutal. Es brutal cuando uno lo estudia. Y miren lo que dice el texto que acabamos de leer. Y dicen, miren, por eso les digo, no se preocupen por nada. No se preocupen por su comida, no se preocupen por nada. Y cualquier dirá, no, ¿cómo así que no me preocupo por nada? Es que yo tengo que comer, es que yo tengo que darle a mi familia. Obvio, no te preocupes, porque este versículo, ¿qué es lo que dice? Este versículo hace una presentación de un concepto que es brutal. Y ese concepto que hace es, miren, el único ser viviente en la tierra que tiene la capacidad de sembrar, de cosechar y almacenar, es el ser humano. Es el ser humano. Y Dios lo que dicen es, no se preocupen. ¿Saben qué es lo que tienen que hacer ustedes? Tienen que sembrar, o tienen que cosechar, o tienen que almacenar. Claro que debemos movernos. Y debemos movernos en simplicidad a qué? O a sembrar, o a cosechar, o a almacenar. Y muchos de nosotros vivimos preocupados. Vivimos preocupados porque nos preocupa el mañana. Nos preocupa qué es lo que va a suceder. Nos preocupa que no tenemos el control. Y yo quiero decirte hoy, no vas a tener el control. No te preocupes por mañana. No se preocupen. Siembra. Lo que tú tienes que hacer es sembrar. Tienes que muchas veces empezar a sembrar en tu vida. Mira tu vida. Empieza a sembrar en tu vida. Empieza a sembrar las relaciones que hoy te preocupan. Empieza a sembrar y vas a ver que naturalmente empezarás a cosechar. Y era el mensaje de Jesús, Jesús lo que le estaba diciendo a la gente. No se preocupen. Actúen. Hagan. Y lo que tienen que hacer es, tienen que sembrar. Y Jesús lo dice clarísimo. Ojo, porque ustedes deben de sembrar. Ustedes deben de cosechar. Y ustedes deben de almacenar. No se preocupen. Hoy, no mañana. Hoy, al terminar la charla, tú tienes que saber en qué áreas tienes que sembrar. Tienes que ser súper claro dónde tienes que sembrar. Porque hoy no vale preocuparse. Jesús le estaba diciendo a sus primeros seguidores y discípulos, siembren. Porque si ustedes siembran, van a cosechar. No se preocupen. Siembra. Y hoy, en las áreas que te preocupan, yo quiero decirte que tú puedas sembrar. Que tú puedas sembrar. Y miren lo que sigue diciendo el versículo. Dice, ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? Así que, y yo quiero saltar al versículo 32. Porque los paganos andan tras todas estas cosas. Y el Padre Celestial sabe que ustedes la necesitan. Hoy no se preocupen. Que ustedes no se preocupen hoy. Lo que Jesús está diciendo es, ¿Saben quién ve el mañana y se preocupa? ¿Saben qué tipo de personas son los que ven el futuro y se preocupan? Son los paganos. Uf, es fuerte. Jesús estaba siendo fuerte. Porque estaba diciendo, aquellos que se preocupan son los paganos porque no tienen la fe que Dios los va a encontrar el día de mañana. Que Dios va a estar mañana para ti. Cuando tú no tienes fe, cuando tú no tienes fe en que tienes un Dios que te ama, que te cuida, que utiliza todas las cosas para tu bien, entonces te preocupas y piensas en el mañana. Y cuando piensas en el mañana, no tienes fe que Dios va a estar para ti en el mañana. ¿Y saben quiénes hacen eso? Los paganos. Los paganos, los que no tienen fe, son los que se preocupan. Y eso es lo que está diciendo el texto. Y es súper fuerte porque yo me preocupo. Yo me preocupo. Y hay cosas que me preocupan. Y es un llamado de Dios. Y me dices, como Dios diciéndome, André, ¿qué te preocupa? ¿Acomular cosas? ¿Qué te preocupa? ¿Ir a la velocidad de este mundo y obtener las cosas que este mundo quiere que obtengas? ¿Qué es lo que te preocupa? Y aparte, ¿qué es lo que te preocupa? Es como, tú tienes fe de que Dios va a estar mañana y Él me está esperando, Él te está esperando porque Él sabe lo que tú necesitas. Miren, esto me encanta. Y es, cuando estamos durmiendo, antes de despertarnos, Jesús se acerca y nos susurra al oído. y nos dice, André, André, yo sé lo que tú necesitas. Yo sé lo que tú necesitas. Yo voy a estar para ti mañana. No te preocupes. Y ahí debe estar puesta mi fe. Y era el llamado que le estaba diciendo Jesús a sus seguidores y a sus discípulos. Y es una profunda enseñanza porque estos discípulos y estos primeros seguidores la pasaron mal, ¿saben? Uf, tuvieron que sufrir. Muchos pagaron con su vida el haber tomado una decisión por Jesús. Y aún ellos tenían fe, aún ellos tenían fe que Dios iba a estar para ellos y por ellos el día de mañana. Y murieron con esa convicción. Murieron con esa seguridad. No te preocupes. No te preocupes porque Dios va a estar para ti mañana. Tú dedícate a qué? Tú dedícate a sembrar. Que hoy tú puedas sembrar. Siembra en tu vida. ¿Te preocupan tus sueños? Yo quiero decirte y hacerte un llamado. Si te preocupan tus sueños, que no te preocupen más. Dedícate en sembrar en tu vida. Dedícate a aprender las habilidades y las capacidades que necesitas para ese sueño. No te preocupes. ¿Te preocupa tu matrimonio? Siembra. Siembra en tu esposa o en tu esposo. Empieza a sembrar. No te preocupes que tú puedas empezar a sembrar hoy. ¿Te preocupan tus hijos? Que no te preocupen tus hijos. Empieza a sembrar en esa relación. ¿Te preocupa tu futuro? Siembra hoy. Teniendo una buena planeación financiera, siembra hoy. Ahorrando hoy. Siembra hoy. 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 Y es la manera en la cual Jesús les estaba diciendo a sus discípulos así es como se maneja la preocupación. Y que tú puedas sembrar hoy. Y que tú puedas entender que mañana Dios está para ti. Él sabe lo que necesitas. Y confía que lo que trae Dios es para bien. Confía y ten fe. Preocupación. Y lo segundo. No soy un experto en temas de angustia. Yo simplemente quiero hablarlo desde la perspectiva que Jesús lo habló. Si tú vives de angustia mi consejo es que puedas buscar un experto que te ayude a salir de la angustia. Yo simplemente voy a contar la perspectiva bíblica. Pero miren lo que dice. Dice Más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas serán añadidas. Por lo tanto por lo tanto es una transición donde está uniendo lo que acabamos de leer de buscar primeramente el reino de Dios. Y que es lo que dice Por lo tanto conexión no se angustien. No se angustien. Por el mañana el cual trae sus propios afanes. Cada día ya tiene sus problemas. Miren la angustia es la capacidad en nuestra mente de 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 pensar cómo las cosas van a salir mal. Cuando yo utilizo mi mente para ver cómo las cosas van a salir mal entonces pienso en el futuro y mi angustio. Y muchos de nosotros tenemos la mente tan entrenada en pensar cómo las cosas van a salir mal. En pensar cómo esto se va a dañar. que eso lleva a que mi mente esté completamente entrenada a que angustiarme. Y lo que dice Jesús es no se angustien. Y lo que dice Pablo más adelante dice no se angustien por nada. ¿Cómo así que por nada? Sí, no se angustien por nada. Y debemos entender que la angustia no es un pecado. Por favor, la angustia no es un pecado. La angustia es una señal. Es una señal en mi vida. Cuando yo me angustio es porque se prende un bombillito que debe llevarme a hacer algo. Cuando tú estás angustiado es que Dios está utilizando algo que nos dio a nosotros para darme cuenta que debo hacer algo. Y era lo que estaba diciendo Jesús. Jesús dice como no se angustien. Pero si se angustian ¿qué es lo que dice Pablo? Ajá. Si se angustian oren y depositen toda la angustia delante de Dios. Esto quiere decir que si tú vives o tienes alguna angustia es un llamado a que debes de hacer algo. Es una señal. Es una señal de que debes de hacer algo. Así que hoy para los que están angustiados no es un pecado. Quítense esa carga de que estén viviendo algo mal. Es simplemente una señal para que ustedes ¡pum! se activen a hacer algo. ¿Y qué es lo que tienes que hacer cuando vives angustiado o cuando tienes una angustia? Para que no vivas angustiado más. Y es muy importante que nosotros reentrenemos nuestra mente. Porfa. Reentrenemos nuestra mente. Porque la angustia es simplemente vivir con es como tener la capacidad de procesar mi vida y siempre terminar ¿en qué? En preocupación. En que me angustio. En que algo va a pasar. En que algo malo va a pasar. Así que hoy reentrenemos nuestra mente. ¿Qué es lo que pasa? Cuando yo estoy angustiado es una señal ¿de qué? Es una señal de que yo debo orar. Así de sencillo. ¿Estás angustiado? ¿Qué es lo que debes de hacer? Debes orar. Y de la oración hemos hablado. Es la capacidad de ir y dejar delante de Dios nuestras angustias. De hablar con Él. De comunicarnos con Él. De así ser súper transparentes y decir con todo a Dios esto es lo que me angustia. Esto es lo que estoy viviendo. Necesito ayuda a Dios. Y en ese momento que tú estás dejando tus angustias delante de Dios Él se va a encargar. Va a traer paz. Eso va a traer paz a tu vida. Parece muy simple. Y la verdad es que sí es simple. Si yo vivo una angustia ¿qué es lo que debo hacer? Debo sobre todas las cosas antes de cualquier cosa llevarla a Dios en oración. Eso es lo primero que debemos hacer. Si hoy en día estás angustiado por algo sabes que Dios te está diciendo búscame háblame dámelas. Eso es lo primero que debemos hacer. Lo segundo si tenemos angustia ¿qué debemos hacer? Lo segundo que debemos hacer y uff es fuerte lo que voy a decirles es quietud. Es quietud. Es decir Dios frente a este problema yo confío en ti y tengo fe y tengo fe que tú vas a hablar. Lo primero que debemos hacer es que nosotros debemos mantenernos en una posición de fe. Posición de fe. La angustia es una señal que yo debo activar mi fe. No es una señal de que yo tengo que empezar como loco a hacer cosas. No. Es un llamado de Dios esta situación que me está angustiando me está llevando a qué? Activar mi fe voy a esperar y voy a confiar en ti. Voy a declarar que tú eres un Dios que todas las cosas me ayudan para bien. Así que voy a qué? A esperar. Voy a mantener la calma y voy a esperar en ti. Y el tercer la tercera acción que yo debo hacer cuando me veo angustiado es es que yo debo alabar a Dios. Es que es que yo debo darle gracias a Dios. Es que es que es que yo tengo que acercarme a Dios y decir gracias Dios gracias por lo que estoy viviendo porque miren el orar el mantenerme en quietud el de darle gracias a Dios esto es una respuesta sobrenatural a lo natural y era lo que veíamos hace ocho días. Nosotros tenemos que tener la capacidad de ver que hay una realidad que está en medio de nosotros es una realidad que es el reino de los cielos y que nosotros debemos responder nosotros debemos responder de tal manera que refleje que nosotros somos constructores del reino que refleje que nosotros somos seguidores de Jesús cuando estés angustiado que puedas que puedas llevar esa angustia delante de Dios así ya saca las tripas corazón y todo gritándole a Dios pero a Dios lo segundo es mantente quieto espera porque Dios quiere llevarte a un lugar donde tú puedas poner tu fe en Él y lo tercero es que tú puedas darle gracias a Dios si en medio del problema en medio de la dificultad dale gracias a Dios dile gracias Dios Dios gracias gracias yo te alabo yo te canto yo me alegro en ti Dios Señor porque esa es la manera que reflejo que soy un seguidor de Jesús esa es la manera en la cual yo reflejo que hay fe en mi vida simple es simple es simple la simplicidad nos lleva a un lugar donde desarrollaremos un espíritu de oración y una vida de obediencia recordar la angustia no es un pecado la angustia no es un pecado que cuando tú estés angustiado es simplemente una señal es una señal que Dios pone a nuestra vida que Dios nos da para que que para que oremos para que estemos quietos y esperemos y confiamos en Él y lo tercero para que lo alabemos para que demos gracias para que declaremos que tenemos un Dios increíble maravilloso todopoderoso que tiene todas las cosas bajo control aunque no parece pero yo lo declaro y yo doy gracias preocupación y angustia simplicidad es simple y esa es la vida que Dios nos llama a tener una vida simple para terminar miren y quiero hoy hacer este llamado es muchas veces no vemos lo simple que es la demostración de amor de Dios a nuestras vidas porque para que nosotros podamos hallar salvación para que nosotros podamos hallar eternidad no se trata de nuestro esfuerzo no se trata de nuestras obras no se trata de lo que yo traiga a la mesa se trata de lo que Jesús ya hizo en la cruz simple es simple lo único que debemos hacer es aceptar el regalo de Dios y es que Jesús vino y morió en una cruz por ti y por mí acéptalo ten fe en eso es simple es simple es simple y lo que nosotros debemos hacer es simplemente aceptar ese regalo creer en el regalo que Dios nos ha dado y empezar a caminar una vida donde nosotros seamos seguidores de Jesús y todo ese morne en monte y todo lo que hemos venido hablando es 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 cómo debe verse cuál es el carácter de un seguidor de Jesús y si tú quieres tomar una decisión por realmente aceptar el regalo de Jesús por realmente ser un seguidor de Jesús yo quiero invitarte a que hagas esta declaración la puedes hacer en cualquier momento ahorita o la puedes hacer si quieres en tu casa si no estás seguro hazla en el momento que te sientas seguro pero una declaración es con mucha fe diciéndole Señor Jesús yo te abro la puerta de mi corazón te pido que entres que seas mi Señor y que seas mi Salvador yo quiero ser un seguidor tuyo en el nombre de Jesús amén y amén si tú haces una declaración muy similar yo creo que tu vida va a ser diferente tu vida va a cambiar eso lo creo para terminar mis tres takeaways del día de hoy el primer takeaway es que Dios me llama a vivir una vida de simplicidad Dios me llama a que yo pueda abrazar la simplicidad que entiendo que cuando yo viví una vida de simplicidad voy a poder estar en el lugar donde Dios me va a hablar donde Dios me va a guiar y sobre todo donde Dios me va a mostrar muchas de las respuestas que me siento a escuchar mi segundo takeaway tiene que ver frente a mi preocupación debo tener fe de que Dios está el día de mañana esperándome yo hoy lo que debo hacer es cosechar Dios todas las mañanas antes de que me levante se acerca tiernamente y me dice en mi oído me susurra en mi oído André André yo sé lo que tú necesitas uff me conmueve y mi tercer takeaway tiene que ver frente a la angustia la angustia no es un pecado la angustia es una señal es como se me prende la señal cuando me angustio y es una señal para que para que yo pueda orar para que pueda quedarme quieto y tener fe y para que yo pueda alabar a Dios para que yo pueda darle gracias para que yo pueda declarar lo que Él es esos son mis trecaways que Dios los bendiga miren prepárense para el próximo mes porque el próximo mes vamos a tener un invitado especial cuando nos veamos y nos reunamos para tener la experiencia en vivo eso va a ser octubre ¿cuándo Juanca? 23 en octubre 23 vayan agendándose ok estamos creciendo no saben la emoción que nos da de ver lo que está pasando en Sogamoso un saludo a Sogamoso que hoy deben de estar en local en casa también es lo que o sea estamos teniendo buenos problemas porque estamos creciendo y eso me emociona recordar que local no es la iglesia de André y Paula local es la iglesia de Jesús de Jesucristo que Dios los bendiga ustedes son lo máximo nos vemos chao hola gracias por conectarte a la charla creemos que no importa donde estés Dios puede traer cielo a la tierra a través de ti te dejamos la charla anterior y no olvides suscribirte para que todos los domingos te lleguen notificaciones del contenido que subiremos al canal de YouTube chao 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 chao